Bien, buenas tardes, vamos a presentarles hoy lo que hemos ido avanzando con el mini huerto que ya está todo establecido. En este primer cantero tenemos las medicinales que ya plantamos el orégano, el homero, la vilcaria, hay otras por allá también. El compost se completó con la materia orgánica de la recogida de las 30 plantas que tenemos. Esto es importante mantenerla humedecida cada tres días y con los efectos de la lluvia y mantenerlo tapado para que el agua de lluvia no nos lave, se lleve los nutrientes que va a aportar. Seguimos acá, nos falta todavía aquí esta área que es el área de semillero, nos falta por realizar. Tenemos ya preparado aquí para la siembra de kimbombó, ocra, también conocido y continuamos con lo que ya habíamos planteado con el pimiento. Ya hace una semana que plantamos los pimientos y también plantamos la fruta bomba. Ustedes han visto la malla perimetral, tuvimos que hacer esa inversión porque las mascotas, las dos conejas son muy agresivas y nos comieron las plantas de fruta bomba. Bueno, más bien le comieron la parte de arriba, entonces aplicamos una técnica de hacer un injerto y utilizar un tallo de una planta que estaba prácticamente decapitada sobre otra y como teníamos cinco, pues lo hicimos también para todos. Aquí están, estas tres, esta también va muy bien y acá en este extremo también plantamos un orégano con vista a que haga de repelente para los insectos. Próximamente vamos a realizar ya con vistas a la siembra del tomate, vamos a iniciar los semilleros que ya para, hay que hacerlo de seis a ocho semanas antes de la resiembra o el trasplante que está previsto. Y en este que tenemos ya marcado, nos vamos a adelantar 15 días con respecto a la, para el kimbombó y lo vamos a plantar a un pie de distancia como habíamos planteado. Esto es lo que hemos adelantado, muchas gracias y nos vemos en el próximo.